La noticia fue confirmada por el presidente de la República, Rafael Correa. Mientras no sea presidente aquí se cumple la ley, he ordenado que se descuente de lo que tenemos que dar la LIFA, los 38 millones, creo que son 38 millones. La decisión fue adoptada luego que la Procuraduría General del Estado confirmara a través de un informe que existió un cobro excesivo en la venta de 66 lotes del Parque Samanes, que estaban en manos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y que fueron adquiridos por el Ministerio del Ambiente en 2010. La primera pregunta, ¿qué hace el LIFA con tantos terrenos? Vean de dónde vienen. Eran los terrenos para el Ministerio de Defensa, para Defensa Nacional, para el Fuerte de Huancabilca, luego se los venden a LIFA, vaya a ver cuánto se los venden y lo quieren vender a precio de gallina con huevos de oro. El Ministerio del Ambiente adquirió esos terrenos por un monto de 48 millones de dólares, debido a un análisis efectuado por la Dirección Nacional de Avaluos y Catastros. Sin embargo, un estudio efectuado posteriormente por el municipio de Guayaquil, estableció que el valor real de los predios no superaba los 7.3 millones. Según el Secretario Nacional de Comunicación, Patricio Barriga, en el ISFA olvidaron observar la ley que establece que, para comprar o vender un bien público se debe tomar como referencia el avalúo de cada municipio. Y por tanto, tal acuerdo no se enmarca en la ley y puede ser glosada por la Contraloría General del Estado, lo que significa 41 millones de dólares de más y que deben ser devueltos. El Contralor General del Estado, Carlos Pollitt, confirmó además que solicitó que se efectúe un examen especial para determinar responsabilidades. El proceso de compra que se hizo de esos terrenos, ya el examen está en campo. Mientras el Procurador General del Estado señaló que incluso podrían plantearse demandas. Lo que se ha dispuesto es que corrijan el error que cometieron en el momento de la celebración del contrato. Los recursos que sean debitados al ISFA serán transferidos al Ministerio del Ambiente. Cristian Hidalgo, TC Televisión.